Primero que nada, esa es la maleta. Se mira de esta manera. Una maleta normal, regular. Y en la parte de adentro, está de esta manera. Y ahora sí, vas a mostrarles lo que hay en ella. Hola, mujeres bonitas y hombres bonitos o guapos también, si yo veo algún hombre, algún caballero en este video. Pues hoy vengo con los videos, porque son tres videos diferentes, sobre las cosas que voy a llevar al hospital. Tanto la pañalera de Nathan, como mi maleta para el hospital, como la pañalera de Abby. Como se va a quedar con su abuelita, no sé si es que ella está en el hospital, también ella le hizo una maleta. Así que si se me hizo interesante también compartir eso con ustedes. Ahora, ya vieron cómo se mira la maleta. Voy a comenzar con las cosas que tengo dentro de ella. Aún siento yo que me falta una que otra cosa, pero aún así, estamos un 90% listas. Lo que me falta, yo se lo voy a hacer saber al final. Bueno, primero que nada, por mi parte, para mí, llevo... A ver, ¿por dónde empiezo? No sé si empezar por... Ok, voy a empezar por lo que voy a usar en el hospital una vez que dé a luz. Para una vez que yo dé a luz, llevo esta pijama, que ven aquí, que es sin mangas. Y tiene unos botones en la parte de enfrente, lo cual facilita la lactancia. Esta. Y esta viene con un short de este tipo. Eso es para después de que dé a luz, para estar más cómoda en el hospital. Ok. También llevo panties para usar después, ya cuando me venga para mi casa. O igual en el hospital, ya que la vez pasada usé las del hospital por unos días. Estuve varios días allí porque mi parto fue de alto riesgo. Así que, pues son esas panties. Yo compré un paquete nuevo. Y bien importante que vean ustedes de qué estilo son, que sean de este estilo, que le sostengan las toallas femeninas, ¿verdad? Las que te va a proveer el hospital. Este. Aquí las tengo en el paquete. Las voy a sacar. Son seis. Pero estas son demasiado grandes. Las fui a comprar ayer y me di cuenta que son grandísimas. Así que las voy a cambiar mañana. Así que este. Pues llevo panties, bien importante. Especialmente para cuando sales, ¿no? Del hospital. Llevo mi bata. Esta es una bata que tengo muchísimo tiempo con ella. La uso más en tiempo de invierno, invernal. Ok. Es esta. Si ven el video de la pañalera que llevaba con la, de la pañalera, de la maleta que hice para cuando ya lo sabe, llevo esta misma bata. Así que es la única que tengo y es la que me gusta y es la que me voy a llevar. Es de una tela bastante delgada y me gusta. Así que llevo esta bata de baño para ponérmela encima de, pues de la pijama en caso de que me dé frío, yo que sé. Llevo dos pares de calcetines bastante gruesesitos porque yo soy friolenta de los pies. Así que este, llevo este, los dos pares de calcetines. Llevo tops. Llevo estos tops. Llevo este. Llevo este. Y llevo este. Ok. Estos dos planeo usarlos después que dé a luz. Yo sé que a muchas personas les gustan más los brasieres para amamantar, pero yo di pecho por aproximadamente un año y medio a mi hija. Y la verdad es que no se me hacen como que sean realmente importantes. Al final de cuentas lo que importa es que des pecho, ¿no? Se te facilita, está genial, pero para mí esos tops se me hacen súper, súper especialmente porque yo, no es que no me gusten los brasieres, pero soy una persona que me incomodan mucho los brasieres. El elástico que se le siente aquí, las varillas. Para mí, para poderme comprar un brasier, los brasieres que yo me compro son brasieres caros. Son brasieres que son de material, de algodón. Un día les voy a mostrar los brasieres que yo uso, ¿ok? Pero no son de elástico aquí, ni de varilla, ni nada de eso. Este, porque yo odio los brasieres así, yo no los aguanto, siento que me quema la piel. Así que estos tops me gustan porque son bastante suaves y por eso llevo estos dos para después de dar a luz. Y llevo este para ponérmelo debajo de la bata del hospital. Yo les había comentado que iba a utilizar una bata especial y yo no creo que, yo no sé si me llega, si me alcanza a llegar porque me la iban a mandar en estos días. Así que no sé si me alcanza a llegar. Y si no, está bien, voy a usar la del hospital, no tengo ningún problema con eso. Pero quiero usar esto en la parte de abajo porque siempre son incómodas y siempre se andan como soltando y todo eso. Así que voy a usar esto durante la labor de parto, este top. Llevo por supuesto mi toalla, una toalla de baño para la hora de bañarme. Llevo también un cambio de ropa para la hora de salir del hospital, ¿ok? Llevo dos tops de este tipo que de hecho los compré en Walmart. Estaban, uno me salió a dos dólares y el otro a tres dólares. Se me hicieron súper, súper baratos. Llevo estos tops, ¿ok? Para salir del hospital con este calorón que está haciendo. Llevo un pants, ¿ok? Un pants color gris, como cualquier otro pants. Para salir también del hospital. Voy a ver una cosa que les voy a comentar ahorita sobre la maleta del hospital y todo eso. Ya que se me hacen importantes, pero primero déjenme acabar de mostrarles. También llevo una bolsita, esta bolsita. En esta bolsita viene lo siguiente. Viene mi shampoo, mi jabón para el cuerpo, body wash, desodorante. Todos los compré en tamaño de viaje porque no quiero llevarme los grandes míos. Acondicionador, crema corporal para humectar tu cuerpo. Un cepillo para peinarme. Tengo varios, así que por eso ya de una vez metí ese aquí. Llevo ligas para el cabello. Bien importantes, porque luego anda uno todo greñudo allí. Y no ves nada. Llevo estas ligas para el cabello, pero también llevo esta. Que probablemente me la ponga encima, aquí así. Porque mi cabello es corto, como ven, y si se me llega a incomodar. Llevo obviamente toallas femeninas. Y llevo también este cepillo dental con una pasta dental también. Ahora, estas cosas te las probé en el hospital. Crema, shampoo, desodorante. No, desodorante no. Crema, shampoo, cepillo de dientes. Pero, sinceramente, los productos de los hospitales son horribles. Es lo más horrible que yo jamás he probado en toda mi vida. Así que, si no quieres que tu cabello se sienta todo áspero. Que no sientas olor en los productos que vas a usar al bañarte y todo. Te recomiendo comprar tus propias cosas o llevar tus propias cosas. Ahora, no tienes que comprar estos que ya vienen chiquitos. También en las farmacias venden los containers o los envases donde puedes meter tus propios productos de tu casa. Así no tienes que comprar estos. Las toallas femeninas, importante. Yo, a pesar de que llevo mis toallas femeninas, que son como 4 o 5. No, yo sé que no las voy a utilizar. Porque yo voy a utilizar las del hospital. La vez pasada llevé las mías y las estoy llevando en caso de emergencia nada más. Llevé las mías y no las utilicé porque me sentí cómoda con las del hospital. Y la ropa interior que te da el hospital. Que es una, es ropa así como de hilitos que ni siquiera se llega a formar tela. Que se tira a la basura en cuanto la terminas de usar. Eso me gustó, me pareció perfecto. Después que tuve a mi hija no tuve necesidad de usar mi ropa interior ni mis toallas femeninas. Y se me hizo súper bien. Ahora, de todas maneras lo llevo aquí y lo guardo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue a mi casa de regreso, las cosas que queden aquí, puedo seguirlas utilizando una vez que esté en mi casa con el bebé. Sería un poco menos estresante estar buscando las cosas en mi casa. Y andar para arriba y para abajo, que dónde está mi cepillo, que dónde está mi shampoo, que dónde están mis toallas, lo que sea. Tienes unas cosas por lo menos para el día o por los primeros dos días que llegas a tu casa y tienes ese estrés que es menor. Eso es por si llevas demasiadas cosas al hospital. Ahora, las bolsas para el hospital o las maletas para el hospital sí son necesarias. Pero no te mortifiques la vida si no llevas todo lo que yo llevo o si nada más llevas tu ropa para salir del hospital. Porque todo el hospital te lo provee, absolutamente todo. Así que si no tienes, por ejemplo, económicamente no andas muy bien y no tienes para andar comprando todos estos productos o lo que sea. Ellos te dan calcetines, ellos te dan todo, así que no tienes por qué preocuparte. Eso digo, si estás pasando por una situación económica mala que digas, yo no puedo comprar tanto para ir al hospital. Está bien, no te preocupes, nada más llévate un cambio de ropa para cuando salgas y un cambio de ropa para tu bebé. Es genial, excelente, ¿ok? Este, pero es bueno tener tus propias cosas. Y si puedes, es maravilloso llevar tus propias cosas al hospital. ¿Ok? Así que ya aclaré eso que quería aclarar desde el principio. Y ahora paso, también llevaré una bolsita extra parecida a esta, pero con maquillaje. Con mi maquillaje, para maquillarme un poquito. Y también estoy llevando mi almohada para amamantar. Súper importante, porque esta fue una salvación en mi vida cuando tuve a mi hija. No me la llevo al hospital, pero llegando a la casa, fue todo precioso. Así que eso. Ahora, por parte del papá de mi hijo, porque a él también le llevo cosas aquí en mi maleta, les comento que a él le llevo un cambio de ropa, su pants, su playera, su ropa interior, sus calcetines. Obviamente vamos a compartir lo que llevo en la bolsita para bañarnos. Y le llevo algo muy especial, un atuendo muy especial, que es de una compañía muy interesante que me mandó. Y es un traje de enfermero, así súper lindo. Mírenlo. Y aquí, en este lado dice, Daddy, papá. Y en la parte de atrás dice, I am the daddy. So, cuando estemos ahí en la borde parte y todo, él va a traer esto puesto, lo cual lo va a hacer súper especial, dando a conocer pues que él es el papá, ¿no? So, está súper lindo. Como lo pueden ver, viene así. Es este. A mí me encantaba. Y voy a hacer un video sobre esto más a fondo y voy a estar rifando uno también para que estén pendientes. Está súper lindo. Lo estoy doblando porque esta tela, si no la dobla uno bien, se arruga bien feo. Así que bueno. Así que sí. Oh, viene con este pantalón. Ok, viene con este pantalón. Que también es así, tipo de enfermero, ¿no? Entonces está súper, súper lindo, súper nice. Entonces, ahora, pues sí, esto en sí es todo lo que llevo en mi bolsa para el hospital. No llevo nada más, nada especial. Solamente las cosas que voy a necesitar, lo que sé que necesité con mi hija, en el parto de mi hija. Como les digo, aún me falta echar aquí en la bolsa mis lentes de, mi solución de lentes de contacto. Tengo mi cajita para mis lentes de contacto. Me falta también, este, mi maquillaje. Y, importantísimo, no pueden faltar los electrónicos. Me voy a llevar mi computadora, mi laptop. Me voy a llevar el iPad. Me voy a llevar la cámara de video. Y es todo. Lo que me voy a llevar electrónico. De ahí en fuera es lo que me falta meter aquí. Obviamente, también llevo una cartera con una identificación. Esa tarjeta de la seguranza. Y moneditas para las maquinitas que hay allí. Por si te da hambre y quieres comerte un cacahuate, yo qué sé. Así que, pues, es todo en sí lo que llevo para mi maleta del hospital. Espero que este video les sirva de ayuda. Todo esto yo lo ocupé. Y, pues, ya pasamos a darle la maleta de Nathan o la pañalera de Nathan. Me despido por el momento con este video y esperen los demás, ¿ok? Bye.